¡Gracias! Para las princesas si no me pesas Mija, gastar sin pensar es lo de acá La recompensa, la violencia Tu coqueteo, malandrón, te gustó La maligrencia, la delincuencia Zumbando por los cerros una TRX, brama en calor Tu amiga en pelo negro ya grabó un tablero Sabía que conmigo es otro pedo ¡Gracias, mamí, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias, mamí, compadre! Tu coqueteo, malandrón, te gustó La maligrencia, la delincuencia De copiloto pescar Una güera que no me deja pal de belleza Y no me digas que no Sabes que no Tengo a tu papi Es que estoy bien tranqui Si sales conmigo te cierro los andos Ramo Bunchon Tengo que andar conmigo a besarle a mis suegros Que hoy no llegas al cantón ¡Gracias, mamí! 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 ¡Gracias!